Yo hablé súper claro y dije, en mi amigo, solo que lo cortan. Y yo también he pasado por procesos, yo también fui mamita, yo también estuve súper gordita. Pero bueno, todo depende de cómo tú lo veas, cómo lo escuches, pero realmente... Es eso. Yo estuve gordita, ahorita soy flaco, además le puedo mandar mi dieta para que así baje más rápido y obviamente rinda mejor en el piano. Ojo, algo sí que dejo súper claro, entre Jimar y yo no hay absolutamente nada. Obviamente siempre nos vamos a hacer bromas y no es que le falle respeto a la pareja que tenga a su lado. Simplemente soy la mamá de su hijo y eso nadie lo va a cambiar. O sea, van a desfilar muchísimas chicas y conoceré a muchísimas más, pero yo siempre voy a ser la mamá de su hijo. Obviamente cuando salió todo esto aquí en redes sociales yo le pregunté y le dije, oye, si le está saliendo todo y me dijo, sí, la estoy conociendo y todo, y todo bien. Yo no quiero tampoco involucrarlo a él en ningún problema. Ya que, oye, ya que no me conocen, creo que sería interesante pisar nuevamente Belén para que me conozcan de verdad. Frente a frente. Mira, yo soy una mujer súper frontal. Ah, entonces tengo los pantalones para decir lo que di, digo y hago. No, simplemente no se metan conmigo. Eso está ahí en mi video. Las bromas y las confianzas que tú tienes, pues, que sean entre ustedes, no se metan conmigo. Y si está con la gorra y con la platita, con el compótamo, con la madre, no te interesa. Simplemente tómalo como un consejo, entrene, compita, baile, haga dieta y ya.